Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Por medio de sus redes sociales dio a conocer el desagradable momento por el que atravesó en la ciudad de Guadalajara. Parece increíble que en pleno 2021 y en una ciudad globalizada como lo es Guadalajara, a la capital del estado de Jalisco, se sigan presentando actos de discriminación. Asimismo, lo relató Aider Hernández a través de sus redes, ganadora de la segunda temporada. La esgrimista mexicana señala que contaba con reservación para un bar en la capital jalisciense, pero al momento de llegar los empleos del lugar la ignoraron en todo momento. Estuvo esperando una hora y 40 minutos al exterior del lugar, esperando a que le permitieran ingresar. Incluso señaló, en recepción, la volteaban la cara para no mirarla. Para no hacerles el cuento largo, pregunté a cuatro personas diferentes. Una de ellas me volteó a ver. Le hice así una seña. Me ignoró. Me volteó la cara. Se fue para otro lado y ni me contestó. Total, que yo duré una hora 40 allá afuera, esperando a que me dejaran pasar. Comentó. Aider, claramente molesta por lo ocurrido, no entendía el motivo del rechazo por parte de los empleados del lugar, pensando que se trataba de algún tipo de discriminación. Sin embargo, desconoce si era por su forma de vestir, su cabello o que simplemente fue rechazada a pesar de tener una reservación, por lo que invitó a sus seguidores a no visitar el establecimiento. Como ven, ¿y de ustedes qué opinan? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like y no olvides suscribirte. Después de noticias, tu canal.